Voy a tomar unos... ¡Vamos! ¡A la madre! ¡Ahí está tu franqueza épico! Yo no me ando con mamada En los bajos de volada ¿A dónde fue eso? ¿A dónde se esconde? No vi a dónde, güey. Bueno, me tiré. ¡Al azul! ¿Qué todos marcamos? ¡Sí! ¡Al rojo, al rojo! ¡Ya me bajé al azul! Ya vi por el azul, ¿no? El rojo está bien lejos. Aquí cae alguien. Sí, güey. Por eso no le he subido. ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Me mataron! ¡Por qué no me defendiste! Ahora sálvame. Quiero sus armas. ¿Qué es esto? Una escopeta de mierda que no me... Yo ni juego en computadora, pero bueno. Pinche Francisco me está chingando todo. Sus necesidades no son problema mío. Ven, güey. Que te dejé una granada, güey. Sí, basura. Basura, güey. Güey, güey, ¿sabes qué? Me encontré un trozo de caca. Aquí te lo dejé, güey. Por si tienes hambre. Gracias, qué considerado eres. Menudo montón de mierda. Aquí traigo un botiquín, eh. Sí, aquí había encontrado uno, pero le me dieron baje, güey. No quiero decir quién. Ahí está el equipo. Así que hay que ir a salvarlos porque obviamente nos necesitan. Hay que ir a... Llegate, síguete, güey. No mames, casi me cago del susto. ¿Qué pedo? ¡Ismael, yo te salvo, Ismael! ¡Ismael, voy por ti! Voy, 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 voy. Voy a salvarte, Ismael. Tranquilo, Ismael. Tranquilo, Ismael. No, no, no. Tranquilo, Ismael, yo te sal... No me importa morir, güey, salvándote. Ah, lo cancelé sin querer, Ismael. Tranquilo. No cabe duda que es un estúpido. Ahí está. ¿Y cómo me transforma en un seco? Ahí está la cabina telefónica. Vale, a ver. Cabina telefónica arriba. Aquí está. Cabina telefónica. ¿Dónde está la cabina telefónica? ¡Ah! ¿Dónde está la cabina telefónica? ¡Ah! ¿Dónde está la cabina telefónica? ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! ¡Quiero estas armas aquí, güey! ¡Avanta, güey, por allá! ¡Ah, no seas mamón, güey! ¡Pinche scanner mal hecho, güey! ¡No mames! ¡Por tuyo! Un rifle de Asaltix. Vale, lo acepto. ¡Cómo los tengo, güey! ¡No mames! No sé manejarlo, güey. Sí, lo vimos. Tranquilo. ¡Estúpido! ¡Ay! ¡No me ha flotado, güey! ¡Déjalo, déjalo! ¡Para que se le quite! ¡Adiós! ¡Ya, güey! ¡Hay que revivirlo, güey! ¡Nomás listo el paro de sacarlo, güey! ¡Para donde lo voy a traer es donde está la cabina telefónica que te digo! ¡Y ahí nomás te metes y... ¡Y ya conoces algo como un secuadro! ¡Güey! ¡Déjame pasar, por favor, güey! ¡No mames, güey! ¡Era una mujer y ahora tengo pito! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo me acuerdo que alguien me había dicho así de... ¡Ay! ¡Yo tengo un botiquín! ¿Quién sería? Aquí traigo un botiquín, eh... ¡Ahí tú, Aira! A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Ay, mira! ¡Un botiquín, güey! ¡Déjame curo! ¡Es que te lo robaron porque ya no hay más, eh! Aquí, en ese... ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ya traigo uno azul! ¡Ah, qué perruches! ¡Ando de Lady Chingón, güey! ¡Eso! ¡Qué perro! ¡Qué perro que venía, eh! ¡Miren, ese niño es mongolito! Yo llevo cero, güey. Ahí humildemente. ¿Papé, güey? Humildemente. ¡Farmear, güey! ¡Farmear es para los que saben construir, güey! Yo nomás... ¡Construiré, güey! ¡Ismael sabe, güey! ¡Yo formio campeones! ¡Dame materiales, güey! ¡No, güey! ¡Son mías! ¡Consígete los tuyos! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Tampoco se puede! ¡No puedes! ¡Mira, güey! ¡Si no te enseñamos lo difícil que es la vida ahorita, güey! ¡Después vas a estar jugando Yasuo en League of Legends, güey! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Muy bien! ¡Ahora estamos más que dispuestos, equipo! ¡No mames! ¡No le marques a esas pendejadas! ¡Va a estar chingando otra vez! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Francisco se desconectó, güey! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Me encuentro, güey! ¡Lo orinamos aquí o qué! ¡Parece una boda amarilla! ¡No, si me va, me curo, güey! ¡Tienes que ponerte guinzo, güey! ¡Vale, córra más rápido, güey! ¡Y ataques! ¡Aca hay alguien! ¡Jolio! ¡O ya se escuchan más rasos! ¡Lo maté, güey! ¡No mames! ¡Soy la verga! ¡Ey! ¡Y mi traje! ¡Y mi traje! ¡Cuando te disparan o te caes ya termina! ¡Ah! ¡No puedo creer como un imbécil! ¿Dónde está? ¡Ah, ok! Creo que está... ¡Ah, ya lo miré, ya lo miré! ¡Vamos a tomar un juguito! ¡Ja! ¡Para tu casa, campeón! ¡Ah, papushi! ¡Qué crack! ¡Qué sos, eh! ¿Qué? ¿Por qué se pusieron... ¡Se pusieron en el modo perros de repente, güey? ¡Nomás! ¡No encuentro al otro! ¡Ah, qué escuché, plomás! ¡Ah, ya lo miré! ¡Ah, sí, niño! ¡Ah, acá hay dos! ¡Ah, acá hay dos! ¡Ah, acá hay dos! ¡Ah, fue tu casa, crack! ¡Aquí cayeron! ¡Acá hay otro! ¡Aquí! ¡Los balas de flipper! ¡Ahí me las voy a dejar, no, plebe! ¡Ahí está! ¡Me tumbó un team! ¡Porque ustedes no me quieren ayudar, güey! ¡Tranquilos! ¡Si yo no lo hago! ¡Nadie lo hará! Ok, le acabo de ver, baje un equipo incompleto Porque ustedes, de verdad, dejaron mucho que desear Pero está bien, güey Respetaré Que estaban peleando allá por nada Van mejorando, van mejorando Lo bueno es que el equipo no construyó ni madres Miren, ahí hay una estructura completa, güey Ahí, por ejemplo, ese no podría contra él yo Esa es la estructura del cine Listo, yo no podría contra los programadores de este juego No, pues no, ni yo Entonces, no hubo error en mi comentario ¡Bien! Punto para Mike ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Esta partida es de nosotros, morros La neta Ahí hay uno, ahí hay uno Márcalo, márcalo Pero... Acá, güey, acá hay un escudo Ah, pensé que era un sujeto El que me decía Darle cuello, güey Acá hay alguien, acá hay uno Acá hay uno Es urgente, equipo Acá hay uno Wow, asustas a la gente Métete aquí, güey A ver Oye, hay gente en el bote de basura No, soy yo Neta, me lo jodas Ay, no puedo hacer eso, güey Muchas gracias por el like, mi queridísima amiga Gladys Con quien tengo ganas de grabar algo para League of Legends Si te animas, avísame, güey Sacamos a tu hermano de la chingada aquí Y grabamos algo, tío Oye, eso es un insulto para mí Un buen tiro hacia la nada, perfecto ¿Quién lo hizo? Alguien me disparó desde la nada, eh Tú me dijiste que tenía a la mano Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien Le di... Ya lo mire, papá Ya me metí tres Es un pececito Le di cincuenta y ocho Critic Le di veintinueve Ya no tiene escudo Lo tiré ¡Ja, ja! Me pelaste la barra Ahora le voy a quitar a ese francotirador ¡Qué suertudo soy! Permíteme agarrar tu francotirador, señor Hay que aprovechar, plebe Nomás quedan dos Vale, esta es la partida Y están aquí cerquita No mames, güey Que Ismael se va a estrenar con una victoria, güey A ver, le están disparando a Isra Allá, mira, enfrente están Güer, güer, güer Está peleando Está peleando con los secuaces Yo le llevo, güey, de corte, güey Puse largo a ustedes, güey Abajo una Queda uno nomás, morro Siempre se cubre Está peleándose contra el secuaces, güey Ya lo mire, ya lo mire Concentrate, hijo de todo Por tu puta madre ¡No, no, no! Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logró Lo logré Ya lo mire, ya lo mire ¡Toma! ¡Le di! ¡Le di! ¡No mames! ¡Gané algo! ¡Sí! ¡Gané! ¡No mames, güey! ¡Me pelaron la rienda a todos! ¡Gané, güey! Eso sí va a YouTube No mames, sixtía. ¡No THATāna! ¡No! Pezalmoo! ¡No me prezalmoo! ¡No me prezalmoo! ¡No me prezalmoo!!!